¡Suscríbete al canal! Hola amiguitos, bienvenidos a otro video más. ¿Saben qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un autorretrato. Sí, es un retrato, pero auto significa de uno mismo. Autorretrato, o sea, un retrato de uno mismo. Tú vas a hacer un retrato de ti, Santi va a hacer un retrato de Santi, y yo voy a hacer un retrato de ti. Pero este autorretrato va a ser muy especial, porque vamos a usar la técnica del cubismo. ¿El cubismo? Sí. Bueno, les platico muy rápidamente, ¿sale? El cubismo es una técnica de dibujo y de pintura que utilizó mucho Pablo Picasso. ¿Pablo Picasso? ¿Lo conoces? ¿Sí lo conoces? A ver, ¿qué conoces Santiago? Es un pintor. Es un pintor. ¿Se acuerdan del video donde hicimos pinturas de pintores famosos? Sí. ¿Sí se acuerdan? Los amiguitos. Si no se acuerdan, les ponemos aquí la etiqueta para que lo vean. Tú dibujaste, tú hiciste la pintura de... Vincent Van Gogh. Una de Vincent Van Gogh. Y Santiago, la de Grito. ¿Sí, verdad? Yo la de la ola. Yo la de la ola. Bueno, en esas hojas había alguna pintura de Pablo Picasso, me parece, pero no la ocupamos. Pero ahorita vamos a dibujar con las técnicas que inventó Pablo Picasso. Miren, les voy a explicar el cubismo. El cubismo es una técnica de pintura en la que vamos a plasmar nuestra realidad. O sea, lo que vimos aquí en el mundo está en tercera dimensión, que tiene tres dimensiones, lo vamos a plasmar sobre un lienzo o una hoja de papel que solamente tiene dos dimensiones. ¿Sí? Entonces, Pablo Picasso decía o decía que para poder plasmar algo de tres dimensiones sobre una cosa que tiene dos dimensiones, habría que apoyarnos de las figuras geométricas. Por ejemplo, cuadrados, ¿qué otras figuras geométricas se les ocurra? Óvalos. Óvalos. Triángulos. Cuadrados. Cuadrados. Todas las figuras geométricas que ustedes quieran. ¿Vale? Bueno, entonces, aquí tienes, Santi, tu hoja de papel, Jesús, tu hoja de papel y mi hoja de papel. ¿No importa cómo nos salgan? No importa cómo nos salgan. Vamos a hacer un autorretrato. Van a dibujar su carita aquí en el paquete de papel, pero van a utilizar formas geométricas. Por ejemplo, tu cara, Santi, ¿de qué forma es? ¿Redonda? ¿Cuadrada? ¿Ovalada? ¿Cómo sientes que es tu cara? Redonda. Redonda. Entonces, dibujas un círculo. Y luego, ¿tus ojos qué forma tienen? Óvalos. Óvalos. Muy bien. Y así te vas dibujando como tú creas que eres, pero con figuras geométricas. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Pues entonces empecemos a dibujar. ¿Sale? Si quieren goma, aquí hay gomas. Muy bien. ¡Gracias! Muy bien, pues ya acabamos amiguitos, a ver Jesús, enséñanos tu autorretrato, muy bien, aquí está el autorretrato de Jesús, a ver el de Santiago, ¡Órale qué bonito! Muy bien, aquí está el santo, y aquí está el vino, ahora lo que vamos a hacer es colorearlo, a un cerdo, ¿a qué? A un cerdo, bueno, miren, ahora vamos a colorearlo, pero antes de colorearlo vamos a delinearlo, miren, les voy a enseñar cómo, todas las líneas las vamos a marcar con un plumón negro para que después pintemos todas las partes, ¿sí? Pero sin salirnos de la raya, sin salirnos de la raya, bueno, como ustedes vayan queriendo, yo les voy a enseñar cómo voy a hacer el mío, y ahorita les ayudo haciéndolo a ustedes. Pues ya tenemos nuestros autorretratos delineados, el de Santi, ¿Quién es el de Oscar? El de Jesús, ¿Dos caras? ¡Ah, sí! Y el de papá, ¿sí? Ahora... Se marcó, hijo, en la parte de atrás. A colorear, niños. Ocupen todos los colores que quieran, ¿sale? ¿Listos? Sí. ¿Listísimos? Sí. Ok, vamos a colorear. Sí. Ok, vamos a colorear. Yo ya terminé ¿Ya? Ah, bueno, a ver, entonces Enséñaselo a los amiguitos y Explícanos qué es lo que dibujaste Y cómo lo dibujaste O dibujé Con una mochila fuerte Una mochila fuerte ¿Y qué más? Los ojos oscuros ¿Los ojos oscuros por qué? Porque estoy en el rey de la noche El rey de la noche Muy bien ¿Y qué más? ¿Y qué más? También Una polémica Una corona Vamos a enseñárselo a tus amiguitos Aquí está el autorretrato de Santiago Con una mochila fuerte Y los ojos oscuros Porque es el rey de la noche ¿Sí? Muy bien A ver Jesús A ver Jesús Enséñanos tu autorretrato Ahí está el autorretrato de Jesús A ver, dime, explícanos ¿Qué dibujaste ahí? Dibujé Dibujé Dos cohetes ¿Dos cohetes? ¿Qué más? Dibujé Unos codos Tranquilares De lo natural Ah, una armadura De lo natural Yo tengo uno en mi libro Este Mi dibujé La corona negra Porque soy el Rey Rey O el rey de la patencia O el rey de la patencia ¿Y qué estás escupiendo fuego? Sí ¿Como un dragón? Sí Eres un dragón Dragón Muy bien Yo soy el rey de la patencia Miren Este es mi autorretrato A ver, ponlo al lado de ti Mira A ver si me parezco ¿Te pareces? La idea de un autorretrato Es hacerlo lo más parecido A lo que son ustedes Tengo otros de esos ¿Tienes otros de esos? Les explico Me hice Lo más parecido Que yo creo que soy Nada más Con una Camisa de negro Y con los ojos viscos Y con los ojos no Así son los ojos No ¿Sí? Bueno A ver, mírame Así ¿Sí te pareces? ¡Oh! Bueno, amiguitos Recuerden Ustedes pueden dibujar esto Es muy sencillo Hacen una cara Su cara ¿Escienen su dibujo? Con figuras geométricas ¿Escienen sus dibujos? Lo delinean con un plumón De color negro Y lo pueden colorear Con los colores Que ustedes quieran Yo recomiendo Un trayo Pueden usar detalles Pueden usar detalles Entonces Vamos a despedirnos Niños Hasta el próximo video Amigos Si les ha gustado el video Dale like Dale like Suscríbanse al canal Y compartan nuestro contenido Adiós amiguitos Adiós Adiós Yo soy El rey De esta casa Por eso no tengo corona Porque la empeñé Para pagar la renta Adiós Adiós Adiós